Regálame una noche contigo, no pienses mal, me apetece ser tu abrigo, me apetece estar contigo Cada segundo del día, prométeme que no te irás de mi vida, quiero acariciar tu piel hasta que te entresueño poder observar tu rostro Mientras yo me duermo, agarrarte la mano cuando quiera una caricia, tocarte despacio sin ninguna malicia ¿Qué has hecho en mí? Estoy confundida, nunca he sentido esto, nunca en mi vida Te has colado hasta adentro, dentro de mi cabeza, te has hecho un hueco en mi corazón con fuerza Tengo que reconocer que me duele esto, poder mirarte pero nada más que eso Es muy duro ver a la persona que quieres, estar enamorada y saber que tú no eres Quiero ser como ese ave para poderte ver, para verte cuando sales, para intentar tocar tu piel Ese ave que te observa, como no le puedes ver, que te sigue cada día para saber si estás bien Te necesito un abrazo tuyo pero no me atrevo a decirte que te quiero, tan cerca de mi cuerpo Lo estoy pasando mal y solo tú me consuelas, haces mucho por mí, pero sin darte cuenta, solo una sonrisa Eso te pido por favor, no dejes que nadie te la quite del rostro Y que a tus ojos nunca los hagan llorar, hazme ese favor, no aguantaría verte mal Quiero ser ese ave que te espera, cada vez que tu mano abre la puerta Cuando veas que todo lo que pasa alrededor no tiene explicación, piensa que he sido yo, yo, yo Solo intento acercarme más a ti, solo pido conocerte para sonreír Pero si tú no quieres lo tendré que asumir, seguiré plasmando en textos lo que siento por ti Quiero ser como ese ave para poderte ver, para verte cuando sales, para intentar tocar tu piel Ese ave que te observa, como no le puedes ver, que te sigue cada día para saber si estás bien Y yo no me atrevo a decirte nada, me cuesta mirarte, me quedo sin aliento cada vez que estás delante Cuando tengo que hablar contigo me pongo nerviosa, solo puedo mirar y a sentir como una tonta Me has cambiado, ya no soy como antes, esa niña tímida que no escribía romances Y he aceptado que ahora esto es así, ya que necesito sacar fuera lo que tengo en mí Interior, tú ocupas la gran parte, has dejado tu firma con tinta imborrable Necesito solo un segundo para verte bien, para observar los rasgos que me han hecho enloquecer Por eso pienso tanto en ti, cada hora, cada día, segundo hasta el fin Termino diciendo que no me doy por vencida, seguiré observándote cuando no me miras Quiero ser como ese ave para poderte ver, para verte cuando sales, para intentar tocar tu piel Ese ave que te observa como no le puedes ver, que te sigue cada día para saber si estás bien Llevo sudadera para grabar el vídeo Me estoy asando Y estamos a 40 grados Y yo corriendo con sudadera encima El chutor me cae por la frente, mi calor cae del ambiente Ya pudo respirar 10 kilos menos pesa Me adelgazaba seguro Ahora tengo frío Es que han pasado unas cuantas Que no esperábamos esto Pero espero ser consciente de que pongo en este texto Que soy muy despistada Si de ahí viene mi nombre Me abandonan por la calle Y te aviso que acabo en Londres What's your name? Ha! O en inglés Nah, no vengo a vacilar Soy marido y despistado Tengo mucho tiempo libre Y muy poco que hacer Aunque persigo ese sueño Que tuve una vez Sin problemas Sigo siendo solo yo